Hemos visto resultados, que han habido equipos de primera, grandes equipos que han caído y sabíamos que había que entrar desde el primer minuto a tope para pasar la eliminatoria, había que estar serios, sin confianzas y yo creo que lo hemos hecho, que hemos estado seguros, hemos salido desde el primer momento con confianza y creo que ha sido un buen partido del equipo que nos ayuda y nos refuerza de cara a la Liga. Para mí ser el capitán del equipo hoy es un orgullo, es un sueño desde pequeño que tienes y lo he enfrentado con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha pasión y como tú dices, he estado un tiempo parado, he estado casi 20 días parado y para mí hoy era importante volver a tener sensaciones y la verdad que ha ido muy bien, así que a seguir en esta línea.